Tengo curiosidad por saber en qué páginas de la prensa del corazón se va a detener hoy la mirada y la lengua viperina de cuerpos especiales. Vamos con el corazón de Nacho García. He pedido, hoy es un día importante, hoy es un día de gala, hoy es un día, la boda de... Hoy es el día en el que sale la exclusiva, no en el que sale la boda, sino en el que sale la exclusiva, que no salió la semana pasada por lo que ocurrió en Valencia, por culpa de la dana. Entonces lo pospusieron una semana más. Y ya ha salido la exclusiva de la boda de Ana Guerra y Víctor Elías. Como yo no estoy preparado, he invocado a una persona que tiene conocimientos avanzados de Víctor Elías y Ana Guerrismo, que es Alba Cordero. Buenos días. Hola, buenos días. Es que estaba diciendo yo, Alba, simplemente tiene que estar ahí, ha aparecido, ha apartado todo el mundo de un manotazo y ha dicho, voy yo. Ayer, lo primero que hizo Nacho fue, según llegó al estudio, me trajo la revista y me dijo, esta es tu cosa, disfrútalo. Y entonces yo luego le pedí, digo, por favor, ¿puedo salir a comentar esto en la radio? Lo lancé en la habitación de guión como si fuera cuando tiran una chuleta a la jaula de los chules. Y fue Alba por ello, porque yo no te puedo decir muchas cosas. Pero tenemos un par de audios, porque se han publicado ayer mismo, yo creo, y tenemos, por ejemplo, podemos escuchar el momento del sí quiero de Víctor Elías, Ana Guerra. Vamos a escucharlo. ¿Aceptas a Ana Guerra como esposa? Y prometes ser elegida en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y amarla y respetarla. Todos, todos los días de tu vida. El silencio. Parece el silencio antes de decir la respuesta en Pilla la cita y gana la guita. Totalmente. Oye, chicas, que me emociono un poco, porque es que a mí estas cosas me ponen tontísimas. Encima te está casando Fran Perea. Fran Perea, o sea, creo que esto es un fanfic escrito para mí. Te lo juro. Es que tal cual, es que tal cual. Encima con musiquilla así como de fondo, cute, en plan, era literalmente nuestra cosa. Son una monería. Me gusta muchísimo que Fran Perea diga, Víctor, ¿quieres a Ana Guerra? Es que es con apellido, Ana Guerra. Me gusta porque es como cuando se casa gente en el colegio, que es persona con apellido. O sea, realmente, si esta boda la hubiese escrito, o sea, el discurso de Fran Perea lo hubiese escrito, un fan, si lo hubiese escrito yo, sería Guille de los Serrano. Totalmente. ¿Quieres cantar el matrimonio con Ana, favorita de la gala 8, cantando sax? O sea, como cosas muy concretas, ¿sabes? Joder, Alba, es que te daría un beso en la boca si estuviese yo ahora mismo. Lo sé. Realmente, esto está hecho para nosotras, Lala. Si les casó Fran Perea, la mejor idea es que te case un colega, porque así luego, si por lo que sea, se acaba el matrimonio, te ahorras papeleo, si no firmas. Pues sí, claro. Totalmente, la mejor boda, porque realmente la boda lo que es es juntarse. Y Víctor y Lías, iba guapo, pero no sé si tienes esta sensación que es… Si no hay interrogación, te he escuchado, iba guapo. Richie de tu barrio, Richie de tu barrio, el que te ha dicho que lo mejor que puedes hacer con la vida es irte a Alemania, comprarte un coche, venir a España con él, conduciéndolo y lo vendes. El día que se arregla, ¿sabes cómo te digo? Está como repeinado así, como que no le pega nada estar bien peinado, ¿verdad? Y Ana Guerra, que están estupendo los dos. Hay una cosa que es, hay gente que sabes cómo se van a casar. Yo sabía que Ana Guerra se iba a casar de Rosa Clara. ¿Tú lo sabías? Yo lo sabía, le pegaba todo. Sí, efectivamente, esa casa de Rosa Clara. Con este tipo de manga. Y está guapísima, porque está guapísima. Está guapísima. Tuvo tres vestidos de boda, que es los chándalos que yo tengo, lo tiene Ana Guerra de vestidos de boda. Total. Y en la boda cantó. ¿Queréis escuchar a Ana Guerra cantando en su boda? Por favor, siempre. Vamos a escucharlo. Es que son una pareja increíble porque, claro, ella canta, él toca. Son perfectos. O sea, es que se van juntos de gira. Todo está bien. ¿No pensáis que es un marrón el día de tu boda que te toque trabajar? Es que me estaba pensando exactamente lo mismo. O sea, yo cuando me case, estoy viendo estas cosas que tengo que decirle en plan, no sé, ¿qué tengo que hacer? Claro, es que te imaginas en tu boda salir a hacer un monólogo. Claro, es que es eso. Claro, súbete con Vertus ahí un rato la gente diciendo que es... Súbete, hazlo tuyo. O sea, claro, pero bueno, a ver, si es que si cantas bien es más fácil. Claro. Y es que es muy fácil amarle. Son maravillosos. Son buenísimos. A mí hay una cosa que me gusta mucho de esta boda que es que está, o sea, había muchísimos invitados de como de todas partes. Era como en el comedor de chicas malas que están separados por géneros. En plan, aquí están los guays, aquí no sé qué. Entonces, estaba la mesa de los serranos. Increíble. La mesa de OT 2017. Un sueño para mí. La mesa de Mundo Javis, porque claro, Víctor fue músico de La Llamada. Ah, claro. Entonces están tan bien. Todos los músicos. O sea, Angie, que ayer nos contaba que había estado en la boda. Angie está con Carolina Iglesias, está en una foto. André Aguas, los músicos de La Llamada. O sea, está en la mesa del desafío, porque Ana Guerra participó en el desafío y de repente está Colate. Colate al lado de Ricky Merino. Y Lidia Lozano. Bueno, está también luego como músicos, porque claro, Víctor Elías al final es un musicazo que toca con todo Cristo y se hace la dirección musical de 20.000 sitios y conoce a todo el mundo. Sofía Cristo, Rosy de Palma. O sea, es un dado. Estiras un dado y el nombre que te salga. Maestro Joao también. Es verdad. Lidia Lozano. Simplemente gente increíble. Claro, es que como Ana Guerra también ha hecho mucho programa de tele, pues en cada programa hace su piña y de repente, pues eso, Lidia Lozano al lado de Lola Rodríguez, la actriz de Veneno. Claro. Bueno. También te digo, mira, estamos viendo a Lidia Lozano con Colate. Y un pamelón. Y es como, bueno, pues nos han sentado juntos, pues comeremos, ya está. También te digo, tienen que ser majísimos ellos, porque para que vaya toda la gente a la boda. Eso es verdad. Es porque son majísimos. Estaba pensando justo eso, en plan de que la gente acuda y donde tú hagas peinita y no sé cuántas, tiene que ser muy chulo eso. Es muy chulo, sí, sí. Tiene que haber sido divertida esta boda, la verdad. Tiene que haber sido bastante guay. Pues esto es lo que os tenía que contar, chicas. Muchísimas gracias. Sobre todo a Alba Cordero, que me has hecho la acción. No, gracias a ti, si esto es tu sueño. Yo no tenía ni idea de nada.